4, 3, 2 ¡Ya! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Muy buenas tardes, señoras y señores. Gracias de verdad por estarnos acompañando en esta nueva oportunidad, en este tercer programa de la segunda temporada de Estamos Contigo. Muchísimas gracias, bienvenidos, bendiciones para todos. Mi queridísima Ana Imar Maui, ¿cómo estás? Contentísima, ¿por qué crees? Que ya estamos de regreso con el grupo Los Marse. Musiquita, cafecito, un snack por aquí. ¿Qué más podemos tener? Oye, claro, aquí nada más, aquí en Café 10 Gourmet, es un café de altura. Una estricta altura de 1,500 metros sobre el nivel del mar. Un café delicioso, delictoso. ¿Qué tal huele el café aquí, mi querido Marse? Ay, ¿qué te digo? Ya me enamoré del café y eso que todavía no lo truco. Exactamente. Esa es la magia que tiene aquí Café 10 Gourmet, que te enamoras nada más de su producto, solo por el placer de oler. Imagínate, dicen por ahí que si sabe a lo que huele, va a estar muy bueno. Nicolás Marse, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Pues aquí en compañía de mi hermano, la hermosísima dama y el hermano Ale. Que sí, muchísimas gracias. Y nos acompaña a este lado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín Marse. Soy un nuevo integrante del grupo de los Marse. Gracias. Los Marse, nada más, imagínate mi querida Anaimar, el pequeño gigante de la cumbia. ¿Qué tal? Más con música para bailar. Pásame que aquí no nos vamos a bailar, pero... Buena música, súper cumbia. Bueno, siempre en redes sociales, siempre movidos los Marse, siempre en eventos tan propilados como públicos, ¿no? Eventos sociales, culturales, y re-creativos. Hasta hablé como si fuera de... Está muy padre y multipremiado los Marse, y mi querida Anaimar, porque la verdad es que han luchado tanto. Yo, en esta oportunidad, yo quiero comentarte algo, si Nicolás me lo permite, que yo creo que sí, porque ya, como vamos a decir. Fíjate que en alguna ocasión, en una de las 10, pues ahora, llegó, llegaron los Marse, y Nicolás nos contó su historia de vida, de cómo lograr sobreponerte a las universidades, y ahora estás aquí, ¿no? Cuando pudieras estar en otro lado, pero gracias a Dios, ya está. Exactamente. Entonces, a ver, yo te un momentito, ese a mí me va a contarles algo, claro, algo que él quiera compartir para motivar a la gente a salir adelante, a sobreponerte a las universidades, porque en algún momento dado, todos tenemos algo que compartir. Claro que sí, pues que nos cuenten. Primero que nada, a mí me gustaría saber por qué los Marse, ¿de dónde viene ese nombre? El nombre viene del apellido de la familia, para empezar, todos somos Marcelino, el señor padre era Marcelino Marcelino, entonces hago un homenaje a la familia, primero, porque el proyecto nació de la familia y para la familia, siempre. De hecho, mi hermano y otro hermano trabaja conmigo, mis hijas, sobrinos, ya están yernos, ya están trabajando, todo es un grupo de familia y de ahí viene la razón de por qué le pusimos los Marse por el apellido de los Marse. ¿Y ya cuántos años de carrera, mi hermanito? Pues ahorita ya vamos cumpliendo siete años, siete años de carrera y con un paso a verme vamos a crecer un poquito, un poquito, pero es donde está arriba. Y esta realidad es para toda la gente que nos está siguiendo y nos están apoyando. Claro que sí, eso es lo más importante, no hay más que en este medio que en el impacto de nuestro modelo es tan difícil que es poderse posicionar, poderse colocar. Siempre hay envidia, siempre hay quien te ponga al pie, siempre hay quien te esté mal mirando o buscando la manera de que tus productos no lleguen a donde tengan que llegar, ¿no? ¿Cómo los Marse se han hecho el puesto a estas adversidades? Primero, antes que nada, yo creo que cuando tienes un comentario negativo es siempre verlo para nosotros como bien positivo. Tú sabes que cuando la gente dice cuando avientan piedras es porque por ahí anda el tabuco, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que nos han mantenido y nos han apoyado mucho en ese sentido de que cuando nos avientan trapos quiere decir que estamos haciendo bien el trabajo y la envidia se refleja ahí y nosotros nos reponemos a eso, no nos vamos para abajo y que nos digan ¿cansas feo? Y decimos tú ya tiramos la falla, ¿no? Al contrario, sé que canto feo entonces voy a ensayarle más para que se oiga mucho mejor, ¿no? Claro, canto feo pero con sentimiento. Dice que cuando nos avientan piedras hay que construir castillos, ¿no? Y creo que es lo que ustedes hacen. A eso yo con que les haces este rato sobre Ale, que este camino es muy difícil en marchas que ustedes escogieron de cansar ¿cómo le hacen para mantenerse en el medio en este medio tan competido? Bueno, una de las razones para estar yo pienso que toda la gente trae un talento natural desgraciadamente esa es que no lo saben disfrutar esa es una la otra es nosotros como familia mantenernos unidos apoyándonos unos a otros como hermanos como familia y como integrantes porque todos los muchachos que han estado con nosotros han contribuido con su granito de arena entonces yo creo que también es agradecimiento a ellos porque han dejado una semillita por ahí cualquiera de los que han pasado por las ciudades y para mantenernos creo que primero es la unión el respeto y el compromiso que tenemos con el público y con la gente Bravo ¿sabias mis palabras? ¿estás de acuerdo? y ante todo esto la unión siempre hace la fuerza y yo creo que la unión familiar es sin duda lo más importante ¿no? claro que sí lo principal es siempre estar unidos estar apoyándose con la familia con los amigos con los hermanos con toda la gente y gracias a eso se van abriendo muchas puertas se van abriendo muchos caminos echando respuestas y estar apoyándose en todos yo creo que se hace más la fuerza más grande para lograr totalmente de acuerdo ¿qué opina mi querida Raimann? pues lo que dice es algo bien acertado la familia es lo principal y creo que cuando haces algo en equipo más es con familia te vas para a mí me gustaría que nos hablaron de este disco y cuál es el tema que están promoviendo en este momento bueno el tema de entrada del disco se titula mover el bote por el tema de cerveza que nosotros invitamos a la gente a que bailen en sus piezas porque es el tema de entrada pero pero ¿quieren que cante un pedacito? bueno fuerte está de boquita venenosa pero el tema de bote de cerveza es un tema cover y dice más o menos este mi negra va a estar cumbia con un bote de cerveza se baila bien sabrosito poniéndote la cabeza puedes mover la cintura los hombros y las caderas pero la carrera para que no te mojes negra entonces eso tengo que incitar a bailar a la gente claro eso es lo que tiene el grupo los marches mi querida Maymar que tienen esa capacidad de porque son muy versátiles ¿no? pero cuando los marches empiezan a tocar la gente inmediatamente se levantan a los efectivamente son no sé si los alcanzan a escuchar pero son ritmos muy bailables y déjenme despegar que cantaran nada más para si es cierto que cantaba y ya vimos que sí hay claro que sí hay y entonces en el grupo ¿de qué lugar ocupas? ¿en qué? en el grupo ¿qué lugar ocupo? yo creo que soy el último porque soy el que primero organiza todo y yo soy el último que me subo a la camioneta es que te lo pregunto porque yo creo que así debe de ser no tanto no tanto porque reconozcamos que seas más o menos que los demás sino porque unidad siempre tiene que ir adelante pero siempre guiando ¿no? siempre siempre acompañando y y ahora tú en el grupo ¿qué función tienes? en el grupo soy batista y vocalista ¿no? ¿quién es? y tú mi hermanito yo soy percusionista soy tundisa del grupo fíjate nada más en otro momento habremos de tener la oportunidad de que hace cuándo que nos conocemos Nicolás ya tenemos rato de conocernos y no se ha podido que vengan los Marce gracias mi niño que vengan los Marce a cantar pero un día tendremos que cerrar la calle para que vengan a tocar los Marce aquí a café 10 por metro ¿no? ¿qué les parece? no, yo por mí nací ahorita me atraviesa y lo dejo pasar a Marce para eso me pinto solo déjame mandar un saludo para todos los integrantes a Raulito a Raulito Junior a Raulito Romero Mónica Blanca Estefani y por supuesto a todos los que integran esta gran familia que son los Marce y pues que no pudieron venir porque tenemos que mandar a trabajar alguien tiene que trabajar por nosotros mientras nosotros nos tomamos un rico café café 10 por metro entonces qué padre que tengamos esta oportunidad y bueno ese es el primer hijo de los Marce sabemos ¿no? pero sabemos que abogamos satisfacciones gracias a Dios y eso creo que es lo que más lo hable hace tu trabajo ¿no? pero por ahí sabemos qué hacer cocinando otro bebé cuéntenos sí ahorita ya estamos en Arrelo estamos haciendo algunos pequeños apuntes allí y vamos a meter unos temas como de algunas composiciones que nos acaban de mandar y unos deditos de nosotros mismos también de los grupos excelente excelente bueno pues ya estaremos presentando con ustedes siempre que nos hagan el favor y la atención de guitarnos y pues ya estamos ya estamos cocinando como se dice el pastelito ya está en el horno ya tenemos varios compositores son seis compositores que tenemos que ya nos hicieron el favor de mandar nuestros temas y pues ya estamos preparando las maquetas en estos días ya entramos a grabación excelente que decíamos amigas y me saques la primicia porque si no después se van a ir a otro lado si están construyendo otro disco no 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 ya quedamos ya quedamos que la primicia el primer tema lo vine de aquí a tocar a café 10 a café 10 por mes presentar a tu nuevo disco que te parece sí claro que sí y de hecho ya el título ya está entre amigos ya nada más es que escuchen las canciones que vamos a ver que sabemos que sin duda alguna será un hitazo también como este primer hijo de los marces y fíjate también que hay 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 grandes cambios ¿no? porque cuando uno va creciendo cuando uno va creciendo también tiene que evolucionar a la misma también tiene uno que adaptarse a los cambios que se avecinan y la pregunta que siempre es obligada ¿hasta dónde quieren llegar los marces? yo creo que esa pregunta no la podría contestar porque para empezar nosotros no tenemos ni queremos ponernos un límite yo creo que primero el público es el que nos va a poner los medios son los que nos suben o nos bajan o el público y nosotros hasta que el cuerpo aguante estaremos trabajando ahora acuérdate que es como el comercial ya me vi ¿cómo te ves? ahorita ya se decías llegar a un lugar pero mantenerse sabemos que vuestro trabajo ¿ustedes cómo se ven en el futuro? bueno yo sé que en esto de la música o en cualquier trabajo o en cualquier ámbito que uno se desarrolle creo que uno se propone pero el destino se pone muchas trabas ¿no? como muchos de los integrantes que se han ido entonces ellos pensaban llegar a la final de la terminal del camión y no es así porque nosotros estamos en la misma distancia no sabemos el día de mañana cualquiera de nosotros a la mano del barco pero creo que los sueños siguen ahí siguen en cualquier momento eso es lo que debemos de mantener siempre vigente que nunca se pierda el sueño y las ganas de continuar paso a paso yo creo en este camino pero a menos de lo que dice Nicolás ¿hasta dónde se ven ustedes? pues nos vemos desregados en un espejo cuando ves una imagen que está sin luz y ahora la ves con nosotros eso es lo que veo a futuro ver una luz un poco yo creo más brillosa de lo que estaba apagada nosotros como grupo oye que padre que bonito que bonito porque también esa es que es la parte que yo te comentaba al principio que les comentaba a los amigos al principio que tienen muchos los más cuando 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 una persona o las personas siempre lo hemos dicho en en alguna ocasión lo comentamos y no sé con los más diciéndonos cuando tú reflejas a Dios en tu vida en tu trabajo el resultado siempre va a ser positivo ¿no? y eso es lo que desde que nosotros nos conocimos los más siempre nos han manifestado ¿no? que se se han levantado a las adversidades han logrado muchísimas cosas y yo creo Ana y Mar sin lugar a dudas que estos son los ejemplos que para estas generaciones nuevas deben seguir sobrepondanse a las adversidades consigan sus sueños la constancia la constancia que estamos viendo en el para llegar a grabar un poco no es tan fácil mantenerse o tanto y como dice como comentaba ayer mi compañero este y ser compositora la vez también no es fácil háblenos de sus próximas presentaciones bueno ahorita ya tenemos fecha programada 9 y 10 estaremos trabajando ahí en Salón Casa Blanca estamos realmente invitados son temporadas que hacemos nosotros en bares también próximamente también estaremos trabajando en Salón Las Coronitas regresamos al Gran Salón gracias y vamos a Gran California en el ciclo con la señora Mariana entonces también ahí estaremos trabajando nos invitaron también a grabar programas también a Redentor Musical entonces ya también estamos nada más a buscar los fechas pero hasta el mundo está pero también te digo que los martes nunca están nunca están detenidos nunca están esperando a ver que llegan los martes y andan buscando lo que hacer y eso es lo más fácil gracias a Dios nos han dado la oportunidad de abrir sus puertas y nos han agradecido el trabajo y con gusto es trabajo vamos donde sea con darle a la gente 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 nos vamos a cantar pero seguimos con pie firme y a pie adelante exactamente estar en el California dance déjenme decirles para los que nos ven fuera del país es un lugar emblemático aquí en México y llegar a ese lugar no es fácil tampoco mantenerse pero estar en ese lugar nos presenta un lugar emblemático de México para bailar no es fácil no es fácil ahorita en septiembre regresamos también haciendo en Tropicana con el señor Rafael González un abrazo claro que sí oye es que si se han se han mantenido el California Dancing Club y el Tropicana a tantas cosas o que nos ven los ochentas esos lugares fueron ahí con los a los lotantes claro como lo fueron salones que ya cerraron o como lo fueron foros como el Premier o el Patio para artistas pero el California Dancing Club y el Tropicana bendito Dios ahí sigue gracias al esfuerzo de muchísima gente y gracias también a la participación de gente como los Marce que son los que mantienen vivo este lugar a través de su música y sin lugar a dudas pues el público que es el que siempre va a gozar de aquellos lugares yo digo que lo más difícil de un salón no es que esté amplio o muy iluminoso sino mantenerse en el gusto del público porque no es tan fácil mantenerse más de 50 años en un ambiente así no es nada fácil como nosotros como agrupación cuando esta agrupación se desintegra de la noche a la mañana entonces es lo mismo nada que decir saludos a nuestro amigo Gaciel de Salón Tropicana un abrazo muy grande y pues felicidades que nos podemos decir que se siguen presentando y ya hablemos de los temas que vienen aquí cuéntanos de los temas que vienen aquí ¿cuántos son cinco temas? ¿de base? 10 temas ¿dómenlo? bueno los 10 temas están basados por ejemplo en un bote de cerveza que se albota de entrada saluditos por ellas aunque no paguen el tema de tonta ya no llores por mí remolino historia de amor boquita bienvenosa su forma de ser ese tema que están hablando de hecho es el tuchimí y la tina va a ser todos son pobres en este en el que vienes y hay ser más de ustedes ¿quién es el que más confone? mi hermano Nicolás y hermano Raúl son los que se están metiendo más en eso de las voces y las acomodadas entonces nosotros como percusionistas estamos metiendo nuestro granito viendo ¿qué podemos meter aquí? ¿un redobre? ¿un descalzo? ¿así? entonces ¿queren ellos en la voz de los que conectan la voz o no? yo pedí pero no sé el nombre en los casos excelente la verdad es que sí como dice Anaymar tenemos tantas cosas que decir pero en este momento estamos bien contentos con ustedes mis queridos amigos de los Marce que nos brindan la oportunidad de poder compartir de su talento de su de su música por supuesto y de la y de su presencia que siempre es cálida y que donde quiera que se pagan la verdad es que dejan una buena tela de luz porque son gentes bien trabajadoras para empezar la gente que es trabajadora nunca va a tener las puertas cerradas en ningún lado aunque traigamos los bolsillos vacíos pues yo creo que los que trabajamos en esto sabemos que hay que picar piedra y picamos duro definitivamente cuesta muchísimo trabajo porque por ahí dicen que para obtener las las preseas bueno hay que primero caminar muchísimo a paso firme paso seguro paso exactamente caminar sobre brazos ardientes muchas veces y sobreponernos adversidades que a veces uno no se imagina y que triste es que tu vas luchando por un sueño por obtener tus ideales tus objetivos y haya personas que se dedican a poner los pies simplemente porque tienen coraje o porque no son felices o porque tienen miedo también porque no tienen vida propia porque simplemente son infelices acuérdate que exactamente lo que eres es lo que tal vez y bueno nos hablabas de la resiliencia de nuestro amigo que nos cuente algo un poquito de ese sobresalir en este en este mundo nos contabas que hay algún tropiezo por ahí un momento quieres contarlo se cayó varias veces se cayó de chiquita que fue así para empezar a mí no me sacó el doctor me dieron un sato y ahí voy entonces él fue el primer trancazo no yo creo que son experiencias muy bonitas vividas y el cual me marcó para toda mi vida fue el accidente que tuve hace ya nueve años que fue cuando empezamos el proyecto de Bruto los Marcos y de ahí vinieron muchas cosas muy bonitas yo creo que por algo pasan estos cambios pero siempre yo les doy un mensaje y un consejo a la gente que está a veces en una situación mala por ejemplo yo me rompí los brazos la pierna y la columna y el mejor mensaje que le puedo dar a la gente es que no hay límites uno se los pone a pesar de que te parte alguna alguna extremidad de tu cuerpo yo he visto gente que hace maravillas y de ahí me reflejé yo también entonces hoy hoy lo transmito cuando yo empecé a trabajar en los Marcos empecé a subirme en escenarios con silla de ruedas después con bastón con muletas y hasta ahorita ya estoy ya dejé todo eso gracias al apoyo de mi familia de nuestras familias de cada uno de los integrantes y gracias al amor que le tengo a la música y al público que los aceptó entonces de ahí viene esta gran historia y le voy a la vida que padre mira es es verdaderamente muy bonito escuchar como alguien se sobrepone y comparte ese mensaje que no haya propicio alguno que no que no nos detengamos además claro lo mejor es salir adelante y que cuando se tropece tengan la fortaleza de levantar y bueno vamos a pasar a mi compositor que nos halla un poquito de qué lo inspira para componer el compositor yo ser posionista yo también he reído canciones pero a mi modo y solo y a esconder mi canción es que es arreglar la música las intercusiones el placer o cualquier arreglo ese reloj o cualquier cosa y en goces se dedican mi hermano Nicolás y Raúl Márcio Vino son mis hermanos a los que dedican a los goces a acomodar todo su piquito ¿cómo le hacen para mantener la armonía? porque a veces también trabajar en familia es difícil no estar de acuerdo a veces cómo toca él cómo compones tú ¿qué tal se pelea de tú? terminamos las cuñados de repente nos dejamos hablar dos, tres días pero no, no, no mis hermanos los amo siempre les he dicho y tenemos un grupo de familia que siempre les digo los amo diario y en el grupo hemos tratado de mantener eso que adentro del grupo yo soy el jefe ellos me dan el jefe yo soy el jefe aquí pero allá afuera somos hermanos nos atrasamos nos rezamos porque yo también beso a mis hermanos entonces eso es lo que hacemos en el trabajo es trabajo igual mi hermano cuando vamos a trabajar con él es mi patrón y tú me pagas y hasta ahí pero fuera ya mantenemos nuestra relación de familia entonces en el trabajo igual en la música cuando hacemos algún arreglo alguna descomposición como les digo yo simplemente lo único que les digo tú haz lo que sientas tú metes tu alegría que sientas que te clareza su alegría lo único que no nos gusta lo cambiamos a ver vamos a cambiar de defectos vamos a cambiar estas figuras y la modulación de voz nos ponemos a votación si alguna voz que no nos gusta a ver vamos a alargarla vamos a cortarla pero en lengua siempre ¿dónde están ahorita? ¿dónde están sonando? ¿en dónde estamos sonando ahorita? pues aquí aquí y aquí en el café en el mes 10 bueno de hecho los temas están sonando desde la 590 a la salvacita AM estamos sonando ya ahorita estamos entrando en Radio Bulbos estamos en la Radiante Vela exitosa estamos en Radio Comunicaciones en Zompango estamos también ya en la Que Buena ¿por qué? sí ya de hecho ya estamos y ahorita ya estamos para entrar a la CEPA salvajemente en tu peda primeramente Dios con los temas nuevos los que vamos a ingresar que por ahí viene hay un tema muy bonito que les va a costar mucho y se van a identificar la gente con el tema que dice ella y yo tuvimos un lugar sin primavera ella y yo prometimos esa noche en un poema y ella prometió mil noches de alegrías como esta ese va a ser uno de los temas que viene en la entrada ¿eh? o hay otro tema también que les va a pegar y eso es para toda la gente hermosa que son enamorados y el tema dice más o menos así este no pretendo llorar en esta canción les voy a contar esta historia de amor el amor que vivimos fue algo especial que siempre quedará en el corazón y hay otra canción que también se las voy a dejar a medias porque no quiero que ustedes se me emocionen así que sí no hay muchísimas hay muchos temas incluso el señor Sebastián Rubio ahorita acabamos de estar en una producción con él y vamos a grabar un tema que dice este cuando quieras tú volver yo te seguí esperando aunque no lo puedas creer todavía te sigo amando ah verdad ay todavía te matan más oye este señor Carlos Carlos mi querido amigo Marce tus redes sociales dónde pueden contactarlos dónde los pueden contactar dónde los pueden contactar bueno mi número es el 55 18 71 16 81 Agustín Marcelino Grupo Los Marces y mis redes sociales es como Facebook agustinmarcelino arroba con excelente bueno las redes sociales nos encuentran en la página oficial como Grupo Los Marces en Youtube y arroba y con la Grupo Los Marces Twitter y al teléfono no al teléfono no se los da porque luego están ya me llaman a las horas de la madrugada nada más que todo 55 82 97 37 35 57 para informaciones y contrataciones otra vez 55 82 97 35 57 excelente mis queridos amigos del Grupo Los Marces pues recuerden que esta producción está a cargo de dulce lechuga en cámaras y micrófonos nos acompañan por supuesto nuestro querido amigo Rafa Tavera el viajero de las estrellas si y bueno ahorita recordar que estamos aquí en la calle de Constantino número número 59 en la colonia de Cicólogo de Peralvillo y gracias aquí en la Ciudad de México por supuesto gracias a los señores Marco Antonio Agustín Marli Berastegui y el señor Aurelio Díaz voy a dejar el micrófono el micrófono unos momentos a nuestra amiga preciosa que nos compartas algo de tu conocimiento por favor para que no no se vayan vamos a seguir hablando de una terapia muy importante una terapia de sanación que se llama REI y bueno aquí vamos a compartir con nuestros compañeros y aquí con alguien que también es un máster y bueno hablemos de REI y de sanación con las manos pues adelante el micrófono es tuyo aquí estoy aquí nos quedamos contigo aquí nos quedamos porque es bien importante que sepamos todos estos de REI y aprender la autosanación también a través de este conocimiento pero más importante que nos compartas tú dónde podemos encontrarte para que llegue la gente contigo a recibir la sanación de REI que es maravillosa bueno nos encuentran en UNITED U que es nuestra página oficial es unidad de terapias y desarrollo humano ahí pueden encontrar desde lo que es medicina interna medicina homeopática terapia de acrocutura electrocutura moxibustión fisioterapia y esta terapia de la que les vamos a platicar un poco hoy que es la terapia REI que es compartir energía con nuestras manos claro que sí mi querida Ana y Mar también tienes cursos de introducción al REI claro tenemos introducción al REI tenemos el nivel 1 el nivel 2 el nivel 3 y ya para quienes estén más interesados el Master REI tenemos cursos y talleres en todas las modalidades tenemos desde una área de desarrollo humano que manejamos que es muy amplia no nada más la parte holística manejamos también talleres para el empoderamiento de mujeres recuerden que tenemos una red de apoyo para mujeres en situación de violencia también nos encuentran en Facebook como unidas contamos ahí pueden tener asesoría psicológica y jurídica y bueno lo que les comentábamos el apoyo para estas mujeres en situación de violencia correcto amiga y bueno toda esta información de REI y las terapias de sanación que tú tienes las vamos a ir escuchando de viva voz contigo cada ocho días ¿verdad? gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí gracias a nuestra querida productora Dulce Lechuga a nuestro camarógrafo Raquita nuestro compañero Ale el viajero el viajero el viajero o el viajero el viajero el viajero de las estrellas adiós señorita Laura hola Carmen gracias Rafa gracias por siempre estar acompañándonos ayudándonos y también aguantándonos porque no, en el Tropicana como el pobrecito por el lado para los pobres no, eso no está nada yo reconozco el trabajo de cada quien fíjate que yo recibí un reconocimiento la verdad es que yo le pedí a Rafa que me hiciera mis fotos o sea yo lo invité a él que me hiciera mis fotos pero yo tampoco sabía que Rafa lo conoce desde entonces en el tipo Silvia Pina lo conoce desde del tipo al tango entonces estuvo haciendo fotos de todos de todos y se aventó no, no, no y se aventó una se aventó una función maratónica a mí simplemente me hizo como noventa y tantas fotos tanto que no salen entonces la verdad lo más que Rafa también siempre agradeciendo la verdad que que nos tiende la mano y que mira trae todo su equipo y es un gran amigo y es un gran amigo Rafa Rafa Tavera gracias Dulce Lechuga muchísimas gracias por estas oportunidades también porque hemos aprendido a ser equipo a pesar de también las adversidades amiga porque hablamos de adversidades pues hemos logrado hemos logrado hacer equipo a pesar de tantas cosas a pesar de los firmes y directes a pesar de lo que la gente de repente habla y dice y si tú te detienes en escuchar o en pensar en lo que la gente dice de ti ya perdiste no haces nada simplemente no haces nada yo creo que para crecer enfócate en lo que sabes hacer da lo mejor de ti y vas a estar siempre al frente claro que sí y para dejar picados a nuestros amigos del público estamos contigo un ejercicio que hagan de tarea de aquí al siguiente programa de Reiki que pueden hacer ellos para que empiecen a conocer el Reiki pues primero que nada aprender que solamente somos canales de energía no somos santos no somos nada simplemente somos canales de energía y que nosotros trabajamos con nuestras manos es eso analizar la energía vital para poder tener un equilibrio mental y espiritual ese sería mi gran consejo traten de mantenerse cuidados mental y espiritualmente para poder dar lo mejor de nosotros tomar café 10 gourmet por favor también nos va a que llorar mucho y por supuesto disfrutar de todo este maravilloso contexto aquí en café 10 gourmet bebidas calientes bebidas frías los snacks mira que de jamón de pollo de atún los postres los desayunos bueno que no encuentras aquí en café 10 gourmet muchísimas gracias de verdad nosotros estamos a punto de despedirnos ya en este programa maravilloso que ha sido que ha sido super emocionante y agradecidos con Marce con los con los Marce perdón Nicolás algo que quieras agregar pues antes que nada primero agradecer a toda la producción a la señora hermosa Dulce Lechuga como siempre le he dicho a todos ustedes al gran equipo a la rapida a Ale que ya tenemos un buen tiempo de conocernos y por supuesto yo creo que nuestro mejor agradecimiento es a esa hermosa gente que nos tiene en este lugar que es el espectáculo de la música tropical a sus amigos del grupo muchas gracias gracias al público maravilloso claro que sí pues muchísimas gracias por la invitación que nos invitó a nuestro programa un saludo a toda la producción a todos los compañeros a la rapida a la señora Dulce que nos invitó aquí a nuestro programa muchísimas gracias y que Dios los bendiga que nos den muchas fuerzas para salir a delante amén que así sea claro que sí una dinámica para alguien de Facebook Live y a ver si aquí el público que está aquí también se puede ganar un disco ¿qué te parece? sí yo creo que no habría dinámica únicamente que se pongan en comunicación con ustedes las primeras cinco personas diez personas cinco personas las que usted me diga yo podría un millón cinco personas de Facebook Live y aquí en vivo lo que usted gusta sí, claro yo traigo diez discos para regalar a la gente ok cinco a los amigos de Facebook Live y cinco aquí en vivo ¿qué les parece? claro me van a correr pero ahí están ¿quién tuvo la culpa? Egan que me hice Anaimar tus redes sociales sermosa ¿dónde te podemos encontrar? acuérdense en las redes sociales me encuentran así Anaimar Bagüen Unidad de Terapias y Desarrollo Humano y el grupo Unidas Contamos en cualquiera de estas redes me pueden encontrar mi número 55 24 12 94 55 para contacto personal Muchísimas gracias Quiero comentarles que en algún momento un productor de teatro nos comentaba que en México al año se producen 250 obras ¿te imaginas? de las cuales muchas caen inmediatamente porque la gente no va ¿no? porque es muy caro ser teatro Son obras magníficas que eran y que a veces no las vemos tenemos un buen teatro que en México no hace falta que se vayan al extranjero para ver buen teatro exactamente y nos van a acompañar la compañía Curiel Calabarín con el maestro Edgar Curiel y la maestra Sonia Calabarín también nos van a acompañar y por supuesto tenemos una invitada que viene desde los desde los Estados Unidos imagínate desde Houston ella es Melanie Ramos es cantante no les digo más ustedes la van a ver cantar la van a escuchar y van a gozar de su voz que viene a ser galardonada a nuestro país aún que vive allá pero que bueno que se reconozca el talento aquí en nuestro país yo soy el hermano vale muchísimas gracias mis redes sociales tanto instagram como facebook me encuentran como hermano alevidente tarotista antemología asistencia espiritual y para consultas directamente conmigo al 55 37 67 12 64 nosotros somos estamos contigo nuestros invitados los marce y les agradecemos infinitamente bendiciones bendiciones para todos gracias Rafa gracias Dulce gracias señor Aurelio gracias Marley gracias señor Marco gracias a todos ustedes gracias a este público a la página de Gómez nos vemos en la próxima gracias bendiciones para todos bye 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 bye